Cuando te pido un beso, me lo miras, me quedo acá si vienes junto a mí. No sé cuál es tu carta ni a qué juegas ni lo que pasa dentro de ti. El asunto no me cuenta un buen pedisco, me dices que tu amor ya se enfrió. Y basta solamente una caricia para que amigas, hazme el amor. Estamos hechos con igual manera, igual manera, quizás mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!